Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con una serie de misiones pero no sé si sería o principal o secundaria o no, o ni siquiera se puede llamar una misión la verdad es que es un poquito de un experimento porque lo único que quiero ver es esta parte de aquí lo de las coleccionables, la urna de Ryuk, a ver qué es lo que es es que no tengo ni idea, lo único que sé que aquí en la leyenda lo único que pone escripta secreta y me ha parecido lo suficientemente interesante como para meterlo pues eso, por lo menos en la serie, por lo menos grabar pase lo que pase entonces venga, vamos a ver qué es lo que descubrimos porque está abajo, está en el suelo, así que aquí es donde creo que podemos sí, por aquí, por aquí podemos por aquí, por aquí va a ser a ver qué es esto qué ha pasado no ha pasado nada, no, o qué qué ha pasado, tío, pero eso estaba ahí, no a ver, a lo mejor es que por aquí lo tengo que seguir no, espérate, a ver, por aquí, a ver aquí, lo vamos a volver a marcar vale, vamos a ver si es atravesando todo Londres a ver, pum, 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 pum por aquí no a ver, aquí ¿qué es esto? esto es Dios mío, es la urna de Michael Rook ¿de Michael Rook? no puede ser no tienes ni idea de quién es, ¿verdad? de la más remota era un asesino padre tenía uno de sus libros cuenta la leyenda que encontró un tesoro cerca de Bath y se volvió loco lo ocultó bajo el suelo de Londres en una urna que solo se podía abrir con unas cajas de música nosotros ya hemos cogido unas cuantas cajas de música esto es lo típico que desbloquea al final algún tipo de traje especial, ¿eh? secreto de, a ver ya hemos hecho unos cuantos, ¿verdad? los de Lambeth, secreto 19, secreto 8 a ver, todo esto, joder, pues son una pila de secretos, ¿eh? no es por nada, ¿eh? son un montón de secretos los espíritus blancos como la luz me guiarán en mis viajes las estrellas las estrellas temblarán y la luna se estremecerá cada vez que me espíen ¿qué son? entonces son como los acertijos estos de que también estaban en el Unity, ¿no? de Nostradamus aquí cada uno es una cita, ¿no? pero aparte te aparece te aparece una foto a lo mejor indicativa de por dónde se de por dónde deben estar, ¿no? City Londres los espíritus blancos como la luz me guiarán en mis viajes y aparecen las vías de aparecen las vías del tren en la parte de arriba, ¿no? a lo mejor pueden ser las luces, ¿no? las estrellas temblarán y la luna se estremecerá cada vez que me espíen ni puta tía cuando quiero una pintaza quiero ceno con Humberford y luego me voy a reposar en el camposanto de St. Paul sin miedo a las almas en pena vale, entonces esto tiene que ser un cementerio pantalla completa posiblemente por aquí tenga que haber algún cementerio no es la primera vez que lo hemos visto City Londres, ¿no? insertar ah, bueno, claro como ya tenemos dos ya tenemos dos podemos insertar vale, vale vamos a ver vamos a insertarlas a ver las dos que tenemos que guapo, tío y aquí también mira, mira, mira hostia, tío qué guapo, ¿no? bueno, esto a lo mejor no es un traje, ¿eh? porque ha dicho que era un objeto a lo mejor puede ser alguna cosa del Edén pues no está no está no está nada mal, ¿eh? esto poco a poco también lo iremos haciendo vale, ya no ya no tenemos nada más pues chicos lo vamos a dejar por aquí lo vamos a dejar por aquí era simplemente era para ver qué parte qué parte era esta entonces las cajas las voy a ir buscando como pueda, ¿sabes? o luego al final del juego o según me vaya a mí apeteciendo las voy a ir encontrando e iré insertándolas pero luego ya al final cuando ya solamente me queden una o dos pues esas dos últimas pues a lo mejor las grabo, ¿vale? pues chicos lo dejamos por aquí y el próximo día más y mejor hasta luego y el próximo día y el próximo día